La pelota viene contra el área, ataca Liverpool, atención, viene el golpe de cabeza, viene, gol, gol, Martínez, entró por la mitad del área, el centro desde la punta derecha, esto te vacuna, no te vacuna, bueno, lo vacunó Liverpool a Peñarol, un centro desde la punta derecha y Martínez que solo apareció por el área, un error en la marca de Peñarol y solo, ante la ausencia del Colo Ramírez que no está, apareció Martínez, y el golpe de cabeza certero del número 7 de Liverpool que se metió, entró como lo perdieron, solo apareció para el golpe de cabeza después del centro Martínez y terminó recretando Liverpool, exactamente a los 14 minutos la partida del score, gana en su cancha Liverpool, gran cabezazo del número 7 Martínez. Habíamos dicho que por derecha estaba dando ventaja Peñarol como jugaba anterior, nuevamente vino así, vino en centro y cabeció, en el medio de los dos zagueros de Peñarol cabeció el chico del Liverpool, buen cabezazo, nada pudo hacer Jackson y está ganando Peñarol. Bien, hablando de la vacuna, hablando de la vacuna, este Liverpool termina vacunando a los Peñarol de cabeza. Ahí está, un golazo, ¿no? Ojo, viene Martínez, viene el papelito de Fernández por el área, va al centro, está gol, Fernández, gol. Gol, de Liverpool, el papelito de Fernández, entró Sebastián Fernández por el segundo palo, una tarde catastrófica en lo que tiene que ver la defensa de Peñarol. Son espectadores de lujo, están mirando el partido dentro de la cancha y lo aprovecha Liverpool. Bien, por la derecha Martínez, el hombre que anotó el primer gol, metió un centro medido y apareció el papelito Fernández con golpe de cabeza. La clavó contra el vertical derecho y pasa a ganar Liverpool, dos a cero ante Peñarol. ¿Y por dónde viene? Por derecha, por derecha, el centro, eh, se dejó estar la defensa de Peñarol, cabeció solo, eh, cabeció solo, eh, perfectamente de cabezazo, nada por hacer razón, porque acá no lo van a culpar el arquero, acá no tiene culpa, eh, cabeció solo, vino todo por derecha y cómo no se preocupó el zaguero de marcarlo, Germán, eh, dos a cero y es justificado la victoria. Bueno, y este resultado bastante difícil para Peñarol, que da dos goles abajo, no genera, no juega en ofensiva bien y en defensa no marca nadie, o sea, un partido bien complicado, siente la ausencia de Gargano en la mitad de la cancha y ahora más todavía sin trindades. No, no, lo dijimos al comienzo que Peñarol iba a seguir teniendo ausencia importante, ¿no? Porque si se va a ser otro jugador que decimos, pero por el sector izquierdo, no está Piquérez y no está este chico que se fue, que siempre me olvidó el nombre, el zaguero. Por Miliano. Por Miliano, por esos dos lados ahí, por ese sector de marca, eh, izquierdo de Peñarol, derecho de ataque de Liverpool, por ahí vinieron los goles. La va robando Liverpool, que se cierra muy, le cierra todos los caminos a Liverpool, a Peñarol en una actitud táctica y una actitud también en voluntad en el campo del juego que ha superado. Peñarol viene para Medina, tiró Medina, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Medina! Apareció Medina, anda a Medina para rematar. Liverpool estaba puleando a Peñarol realmente. Una jugada larga, ya pudo haber liquidado antes el partido. Y ahora una pelota batida en profundidad por el medio, apareció Medina. Sacó el remate, cierto, el rebote, le coloca a Larsson. Pero para mí Liverpool le baja el telón al partido y ¡ojo! Pueden venir más goles de Liverpool ante un Peñarol totalmente desarticulado. Una pelota metida para Medina y el remate a Medina que arrebató. Y se elevó y cayó contra el vertical derecho, dejando sin asunto a Dabson, haciendo estéril el esfuerzo del arquero de Peñarol. Gana Liverpool 3 a 0 y esto ya es partido por el equipo de la Cuchilla. 3 a 0 a los, bueno, 5 minutos, ¿no? del segundo tiempo. Realmente, yo no sé cómo no trancó el jugador de Peñarol en esa jugada. Remató, rebotó y nada puede ser porque fue al ángulo de la pelota. Pero 3 a 0 que define el partido. Y mira que van a valer más. El Aki viene la pelota para Canovia, entró contra el área, tocó hacia atrás. ¡Penal! Penal para Peñarol. Bueno, hay penal, una buena jugada entre Canovio y el futbolista Torres. Arrancó Torres en diagonal, lo tocaron, le reclaman al árbitro que no para mí, que penal fue clarito, tiro penal, lo va a tomar Cepelini. Claro, penal, una jugada que le ganó bien. Canovio con Torres, Canovio para Torres, entró Torres, lo talaron. Ahí, indiscutida decisión del árbitro, ¿eh? Sí, sí, clarito el penal. Clarito lo hicieron a Torres, ¿no? Bueno, hay tiempo todavía, pero por la forma que está jugando Peñarol, por la forma que está jugando Liverpool, más allá de esta jugada que puede terminar en gol, todavía es muy difícil el camino para que Peñarol pueda al menos llegar a empatar. Pero, ahí se pone a tiro de nuevo, serán dos goles y queda mucho el partido todavía. Sí, pero, lógicamente, tiene que mejorar mucho Peñarol políticamente para llegar más. Bueno, hay tiro penal que lo va a tomar Pablo Cepelini. A Comodora, bueno, que le falta Peñarol que ataje al Entineri, ¿no? Va a pegarle Cepelini a la pelota, manos en la cintura. Llamaca para un lado y para el otro, el guardameta, la Entineri, Cepelini va a tirar, mira de reojo al árbitro, mira de reojo al arco, una o dos veces, atención. Va a pegarle la pelota a Pablo Cepelini, mirando el arco Cepelini unas cuantas veces, aparentemente con algo de nerviosismo. El número ocho de Peñarol, a ver cómo le pega. Llega Cepelini, va a tirar, llegó Tirol. ¡Gol! De Peñarol, Cepelini, remató muy bien. Esperó el movimiento de la Entineri, se jugó Sebastián Entineri a la izquierda, la cambió el otro palo, Cepelini, remató muy bien. Keivo está nervioso, estamos mirando lo que hacía el arquero. El arquero se tiró a la izquierda, la cacheteó a la derecha, notable definición de Cepelini y descuenta Peñarol, ahora el partido está 3 a 1. Muy bien ejecutado el penal por parte de Cepelini, nada pudo hacer el arquero, se tiró para el otro lado, la pelota entró potente sobre el otro poste, se puso 3 a 1 Peñarol, vamos a ver entonces, si mejora un poco luego ese gol, psicológicamente y futbolísticamente. Aúbol para Liverpool, que gana ante Peñarol y gana bien por 3 a 1. Una pelota metida al área, salta para conectar el golpe de cabeza de Ivano Cajelmachar, y va sacando violentamente hacia la mitad de la cancha Valentín Rodríguez. Ahí buscaba la pelota, otra vez ahora por el medio la perdía Figueredo, roba Peñarol, viene a mitad de campo de juego, derivo la pelota para Mirano, estaba Canovio recuperando. Y mete el pase, viene para Cepelini, la cambió a la derecha para Giovanni, y ya está por el área Canovio corriendo, una enormidad viene al centro, la bajó de Chilera el Canario, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol el Canario Álvarez Martínez! La bajó con el pecho y una chilena notable para clavar la pelota contra el poste derecho, habíamos dicho, partido liquidado, se equivoca el relator y el comentarista, reacciona Peñarol, la bajó con el pecho el Canario, remata una especie de chilena y de volea, clavando la pelota contra el poste izquierdo, se pone a tiro Peñarol, ¡Golazo y pico! El joven delantero Carbolero, los 20 minutos del complemento. Bueno, golazo, ¿no? Golazo, los que están mirando, realmente una chilena espectacular, se dedicó al ataque Peñarol luego del gol, lo dijimos que psicológicamente tenía que mejorar, y vamos a ver, ha mejorado, pero 3 a 2, aún falta mucho, ¿no? Ya, atención a la remete, con alma y vida el Carbolero viene para Canovio, Canovio lo ha habido de soltarlo para que llegue Giovanni González, entra al área, puede estar enganchó de las puntas al medio, ¡Penal! ¡Penal para Peñarol! ¡Penal para Peñarol contra Giovanni González! ¡Arrancó por la derecha, que abrió de la punta al medio! ¡Dejó la pierna el jugador de Liverpool, bueno, con dos penales, bien cobrados por el árbitro, puede llegar el empate Peñarol! Otra jugada por derecha que en velocidad, así le hicieron la inflación, con los penales, vamos a ver si puede ser el empate, ¿no? Bueno, si empata Peñarol, ¿qué partido se le escapa a Liverpool, no? Con un partido, a ver, ahí, sí, pero tan infantil el penal. Fue increíble lo que hizo el jugador de Liverpool, ¿eh? Fue increíble lo que hace el jugador de Liverpool. Un penal de Babi-Hoodle, Beto. Un penal de Babi-Hoodle, Beto, que, que, mire, ya pasaba, era, era, en la etapa del libro que, 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 que iba a cobrar el penal del árbitro. Fue muy claro, le va a pegar Zepelini. Increíble. Sí, bueno, increíble el penal, ¿no? Bueno, a ver cómo remata Zepelini, que remató muy bien el primer penal, tirando a la derecha del arquero, cuando se arrojó hacia la izquierda, el guarramente a la entinela, y tiene el empate Zepelini. Ahora mucho más tranquilo, la miraba, Sobria mirando el arco, mira una o dos veces el arco, mira la reacción que va a tener el arquero, como en el penal anterior. Vamos a ver si se queda parado en la mitad del arco a la entinela, esperando a ver qué hace el número ocho, Zepelini. Va a tirar Zepelini, llegó, tiró, gol, 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 de Peñarol. Zepelini, Zepelini, Pablo Zepelini, el número ocho, ahora remató al otro palo, se la jugó ahí el guarramente a la entinela, abrió el pie derecho Zepelini, con notable efectividad y jerarquía, la puso contra el posto izquierdo, en el arco que sería de la Colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario, en un partido que no jugó bien Peñarol, pero que era una gran arremetida límica, empata un 3 a 0, que era prácticamente casi inalcanzable, ahora está en 3 a 3, en el minuto 93, Borrán Eche. Muy bien ejecutado, ¿no? Nada puede hacer el arquero, golazo de penales de Zepelini, 3 a 3, cuando falta minuto, de repente hay otro golo. Le quedó un minuto y medio, adicionó 5 el árbitro, una pelota larga, la punta, una gran arremetida, yo digo que más anímica que futbolística de Peñarol, Beto. Sí, yo creo que se quedó un poco libre, ¿no? Se quedó libre mucho y aprovechó Peñarol.